Logramos mantener la calma, ir trabajando los partidos y bueno, eso sirvió para sacarlos adelante y creo que fue algo muy positivo en general de eso, de estar tranquilos y saber que en algún momento por ahí íbamos a poder encontrar nuestro juego y revertir los resultados, quedarnos con los partidos. En algún momento de la temporada, si bien ustedes se armaron para el campeonato, te diste cuenta, estamos jugando bien porque los nombres no garantizan jugar bien un campeonato, pero ¿en qué momento te diste cuenta que el equipo estaba funcionando como se esperaba? Y creo que esta segunda parte, salvo los primeros dos partidos después del receso, que fue en enero cuando retomamos, si bien nos costó porque perdimos dos partidos seguidos, que fue la peor racha que tuvimos, después nos acomodamos y por el momento empezamos a jugar bien, sólido. Ya habíamos tenido algún partido, digamos, la primera parte del torneo, pero me parece que este último tiempo sirvió para afianzarnos y es más, tuvimos algunos jugadores lesionados y todo y sin embargo el equipo no se resintió y bueno, ya después en los play-offs pudimos, bueno, salvo el primer cruce contra Olimpo que no contamos con Mauro Salguizuri, después pudimos empezar a contar con todo el plantel y eso también sirvió para subir todavía más el nivel. Nos tocó cruzar contra rivales muy difíciles, que nos complicaron mucho las cosas, pero bueno, también pudimos sacar adelante partidos que parecían perdidos, me acuerdo del segundo partido contra Olimpo, que ese partido jugamos, creo que fue el peor de los play-offs, igualmente lo terminamos ganando sobre el final, después bueno, la serie contra Pueyrredón que venía complicada, ellos venían con mucha confianza porque habían eliminado al último campeón y sin embargo también le hicimos 3-0 y bueno, ahora San Lorenzo que tuvo un temporadón, que jugó muy bien a lo largo de todo el torneo, también pudimos quebrarlo el segundo partido que creo que fue partido bisagra porque bueno, era en su cancha, que ellos se sienten cómodos, es una cancha difícil, es complicada e igualmente lo pudimos ganar. Creo que fui de menor a mayor, por suerte me encontré en un grupo que siempre me apoyó, los primeros partidos no fueron, si bien no fueron malos, pero tampoco, si uno miraba los números, por ahí no eran, no sé si seguramente esperarían más de mí, pero el grupo siempre me apoyó y siempre tuvieron confianza y bueno, después creo que fui levantando en confianza, también en juego, arranqué con alguna lesión la temporada y después me fui poniendo bien y bueno, creo que en general terminamos sabiendo bien a qué jugábamos el equipo, corriendo bien los sistemas y bueno, eso se notó a lo largo de la temporada.